El trabajo que hicimos se enmarca dentro del contexto de una de las preguntas principales que tiene el laboratorio de neurociencia computacional y cognitiva del departamento, COCUCO, que tiene que ver con cómo emerge la conciencia y cómo emerge la conciencia como resultado de un comportamiento colectivo de un montón de unidades chiquititas, como pueden ser las neuronas, conjuntos de neuronas o distintas escalas donde uno puede entender el funcionamiento del cerebro, así todo, la pregunta de cómo un emergente global, cómo la conciencia surge de ahí y cómo uno lo puede caracterizar. Y para pensar el estado de conciencia lo que hacemos es usar un observable estadístico que surge de los datos de resonancia magnética funcional de personas en distintas etapas de sueño, que es la correlación de pares de la señal del fMRI en distintas regiones del cerebro, modelemos estos estados cerebrales, ajustemos los parámetros para que este modelo sea lo suficientemente bueno representando la data empírica, y a partir de tener los buenos parámetros, hagamos con ese modelo dinámico un dataset subrogado de cada uno de los estados de sueño. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, al final de la historia terminamos usando de entrada para el autoencoder variacional las matrices subrogadas que representaban vía el modelo cada uno de los estados cerebrales. Y entonces la primera pregunta fue, bueno, ¿cómo representa los extremos de este ciclo? Es decir, el estado de despierto y el estado de sueño profundo. ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente el autoencoder variacional pone un poco más de condiciones en el proceso de codificación y lo que busca es que en ese proceso el espacio este intermedio, que se llama espacio latente, esté codificado de una manera regular. O sea, regulariza el espacio latente de forma tal que los puntos intermedios de ese espacio tengan sentido. Y básicamente les representaba el espacio latente a partir de dos conjuntos bien separados. O sea, en una zona el espacio latente representaba despierto, en otra zona el espacio latente representaba dormido. Y la pregunta siguiente fue, bueno, ya que el espacio latente es generativo, ¿cómo representamos los estados de sueños intermedio y cómo los organiza? Entonces, efectivamente lo que encontramos es que en el intermedio se representaban los estados de sueño intermedio. Es decir, que el espacio latente, o sea, la codificación o la reducción de la dimensionalidad que proponía el autoencoder variacional generaba una organización en ese espacio baja de dimensión de los estados de sueño en una variedad básicamente unidimensional donde vos podías organizar los estados de sueño en orden con sentido incluso neurobiológico. Entonces eso abrió la pregunta a decir, bueno, ¿qué pasa si me voy un poquito más allá del espacio delimitado por estos dos estados extremos? Entonces nos fuimos más allá de lo que es el estado de sueño profundo y ver qué cosa representaba el espacio latente en esa misma variedad, en esa misma dirección de quedarse dormido. Pero ¿qué pasa si te vas más allá del sueño profundo? Y lo que encontramos es que efectivamente las matrices de correlación de aparezco que empieza a generar el espacio latente tiene mucho que ver con la conectividad estructural. Y eso es un resultado conocido donde básicamente a medida que la conciencia estaba más reducida en los estados de conciencia conocidos se empieza cada vez más a aparecer más a la conectividad estructural. Entonces eso para nosotros fue una confirmación de que moverse en esa variedad incluso tenía sentido un poco más allá de los estados de sueño sino en los estados reducidos de conciencia. Después finalmente, digamos, los pasos a seguir con el trabajo tienen que ver con, bueno, ¿qué pasa si yo represento más estados cerebrales en este espacio? ¿Qué información puede dar? Y además utilizando la capacidad generativa del espacio latente obtenido a través de un autoencove variacional entender si se puede usar para diagnóstico, clínica y aplicaciones que tengan que ver con directamente aplicado a pacientes, por ejemplo. Gracias.